Música Está hecho de harina, agua, lomo saltado y un poco de queso El mismo proceso de la cachanga tradicional Música Que esto procede de la zona aimara de Puno Los ingredientes que nosotros hemos incluido en este delicioso helado de quinoa Son cinco tipos de leche Leche fresca, leche condensada, leche evaporada, leche crema de leche y leche de coco Y también la quinoa, zancochada, licuada y con otros ingredientes más que hacen que ese producto sea delicioso Música El canelampo chamanquero ahorita está pegando mucho porque estamos acostumbrados a sabores intensos Y al momento de comerlo hay una explosión producida por la muña, el chincho Y el quesito es un quesito serrano ahumadito que es medio light pero está bien Y eso va ahí al horno y se deja que se funda en el horno Estuvimos desarrollando este producto, nos demoró más o menos seis meses en desarrollarlo para poder encontrar un balance Porque la pachamanca es fuerte y el queso serrano es fuerte Paso, voy caminando, pierdo mi tiempo, sigo buscando ese momento en mí